Amén, leemos su palabra, primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 29 en adelante, leemos su palabra honrando al Padre al Espíritu Santo, dígame Amén, ¿por qué habéis hallado mi sacrificio? Repita conmigo, ¿por qué habéis hallado mi sacrificio y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer? ¿En qué? Y has honrado a quien, más que a quien, y engordados los principales en todas las ofrendas de mi pueblo Israel, el 30, por lo tanto Jehová, el Dios de Israel, dice Yo había dicho que de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo te hago porque yo, repita conmigo, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán detenidos ¿En qué? Repita conmigo, ¿por qué? Yo honraré a los que me desprecian serán, Padre que adoramos, por ahí, mientras usted se siente en un alabanza a Dios para que no se duerma, su nombre es Viva o no vive, quiero preguntar bajo el tema La honra ¿Cuál es el tema? La honra La honra Bendita sea la gloria, Señor Que está a su lado, diga, ay, con rara Dios Hablamos de este tema, quiero hablar de este tema porque me ha llamado mucho la atención Y es que cuando usted tiene a alguien a su lado Que verdaderamente usted lo estima Verdaderamente usted lo aprecia Usted no lo quiere hacer sentir mal, aleluya Entonces usted está haciendo una honra a esa persona, hace todo lo posible para que él no se sienta mal, para que él esté tranquilo, para que él pueda estar libre Así mismo Dios necesita que nosotros honremos a él, que estemos pendientes de él, que nosotros honremos el significado de honrar, significa alabar, exaltar su nombre, pero decirlo en todo tiempo Porque el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, muchas veces honra a los hombres, pero no honra a Dios, el pueblo de Dios se ha olvidado de honrar el que vive por los siglos de los siglos Gloria a su nombre Gloria a su nombre Había la Biblia explica desde Génesis, que en Génesis estaba Adán y Eva en el hueso Pero cuando Dios le había dado la honra a Adán, aleluya Y de repente después que fue sacada la honra, cuando Eva fue, aleluya Por la serpiente engañada, entonces quedó sin cobertura cuando nosotros no tenemos una cobertura de Dios, estamos sin honra bendita sea la gloria del Señor cuando la Biblia dice que el que temprano busca, temprano lo vaya que lo honra a Dios Dios también lo honra a Él a su nombre, sana gloria yo estaba hablando en estos últimos días que es tiempo de honrarle a Dios es tiempo de dar el tiempo que le damos a Dios honra no significa solamente lo que es dinero lo que debe estar lo que es ropa tú estás honrando a Dios aun con tu tiempo de venir a la vigilia tú estás honrando a Dios aun con tu parecer, aun con tu humildad aun con tu sencillez eso se llama honra a Dios a su nombre es que honrar a Dios no solamente como dicen por ahí, suelta la ofrenda y suelta el tiempo a su nombre gloria a Dios honrar a Dios es en todo tiempo aun cuando nosotros nos portamos mal estamos deshonrando en nombre de Dios porque si usted se da cuenta los inconversos se dan todo cuenta nosotros somos casta abierta para el mundo entonces nosotros estamos provistos de que siempre tenemos contra ese Dios vivo la Biblia explica en el primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 2 capítulo 2 versículo del 29 en adelante pero si usted se va al versículo 12 hablamos del pecado de Eli quien era Eli era un hombre la cual había sido escogido como sacerdocio que representa sacerdocio representa un pastorado representa alguien que se consagre para Dios alguien que haya pagado un precio por Dios que consagrase a alguna persona apartado separado para Dios a su nombre pero en este hombre aleluya se estaba desviando del propósito de Dios más o menos como Saúl Saúl invocó a los brujos y a los hechiceros porque ya no podía buscar más solución pero de repente yo te vengo a decir de parte de Dios que Saúl no honró a Dios pero Dios no se hace esperar si tú no lo honras a Dios Dios busca a otra persona para que esa persona sea honrado para que esa persona sea prosperado sea bendecido en la área que Dios te ha llamado tratemos de honrarlo a Dios en todo tiempo aún en el ministerio aún en los trompos que te ha dado Dios entonces tenemos que honrarlo a su nombre gloria poderoso vive o no vive el sacerdote Elí se estaba despreocupando aún de la casa de la oración se estaba desviando hacía cometer el pecado a sus hijos entonces ya Dios bendita ser del Señor le había dicho que él había sido consagrado y Dios le iba a dar todo porque cuando tú te enfocas en las cosas de Dios Dios comienza a abrir caminos y cuando Dios abre las puertas no hay nadie que las cierre y cuando Dios la cierra no hay nadie que las abra aquí no ha cambiado el evangelio el evangelio sigue siendo el mismo de ayer de hoy por los siglos de los siglos lo que hemos cambiado somos nosotros a su nombre y los tiempos han cambiado pero él sigue siendo el mismo de repente Elí estaba bendita el evangelio tal vez ya atormentado tal vez su mente ya no estaba enfocado en lo que antes hacía y es cuando el cristiano llega de enfriamiento cuando el cristiano llega aleluya que no sabe qué hacer que no hay para la comida que no hay para el pasaje mi hermano yo lo he experimentado de mi vida a veces el día que yo lo quiero ir a la iglesia mi esposa me dice vamos hay que avanzar no hay que detenerse y cuando justamente voy a prestar para el pasaje no hace falta que yo preste para el pasaje sino que saca un billete y me dice toma recibe de parte de Dios entonces si en lo poco eres fiel pero mucho Dios te va a poder a su nombre porque él conoce los pensamientos como seres humanos a veces fallamos y menguamos en la fe pero Dios me hablaba de honrar a Dios se acaba el tiempo y dijo un amigo por ahí que ahora último murió fuimos a visitar un difunto y ese difunto había tenido 20 años en los caminos de Dios y el diábolo se le presenta tres días antes de morir y le dice gracias por haberme honrado porque me ha servido los 20 años soy tu amigo Satanás entonces gente que tiene la libertad de servir a Dios tiene dones tiene ministerio cuanto más honrarle a aquel que lo honra tú siempre mi hermano usted tiene los dos brazos las dos piernas hay gente que no tiene ni brazos ni piernas pero alaba su nombre hay gente que está encarcelada en la calle pero quiere alabar a Dios hay gente que está en el hospital pero quiere alabar a Dios mi hermano hay iglesias que ni oportunidad le dan a los siervos pero deben de aprovechar estos lugares cuando le dan la oportunidad a Dios porque no todas las iglesias son iguales no todas las iglesias son de Dios podrá manifestarse al Espíritu Santo pero no está Dios ahí no lo honra porque porque ya han cambiado el evangelio moderno han puesto aleluya si usted le habla de la sana doctrina usted le dice que usted es un pático que usted es un antiguo que ha ido a iglesia que aún a veces han ponido me dicen cuánto mismo me va a cobrar y yo lo que le digo ganas de mandarte a arrepentir a su nombre es a la gloria porque el evangelio no se cobra yo nunca te he cobrado por tu salvación y mucho más por los dones entonces dame gracia por lo que gracia ha recibido adiós a su nombre y por rato te ponen hasta el tema que tienes que predicar usted piensa que eso es honrar a Dios en una iglesia eso es una deshonra y Dios está hablando aquí que el que lo honra él también lo va a honrar usted cree que si usted aleluya hasta un pie en vano en este camino usted estaría como está en este tiempo tal vez no estaría aquí tal vez usted estaría muerto tal vez usted estaría en una cama tal vez usted estaría en la calle le digo por mí mismo yo si no hubiera hace más de 7 años buscado Dios donde comía la basura donde vivían los terminales donde dormían las puertas donde había que hacer muchas cosas para sobrevivir pero vino Cristo y un día me cambió y yo puedo decir hasta aquí Dios nos ha ayudado el Dios que yo le sirvo al uno que nos ha cambiado el cambio al normalismo el cambio al homosexual el cambio al borracho el perdido él sigue siendo el mismo amén gloria a Dios Cristo vive es tiempo de honrarlo a Dios amén no tiremos lo que Dios lo que Dios nos ha dado no lo tiremos en vano si Dios te dio algo dale gracias a Dios gloria aleluya yo he escuchado a mi hermano que porque a veces hay hermanos en la iglesia que no los sacan participar se quieren ir de la iglesia aleluya aleluya y mi hermano yo cuando no tengo predica me voy a predicar a la calle y si no tengo una calle me voy a un bus y si no hay un bus me voy a al mundo donde sea pero allá estoy donde sea y si no tengo aleluya si no tengo garganta coge un tratado mi mujer dice es tiempo de entregar tratado y hay que seguir honrando a Dios hasta que Cristo venga mi hermano porque esto duele a la noche a la mañana está en el caminar despacio pero seguro a su nombre gloria y es que cuando tu no honras a Dios donde hay aleluya un elif va a haber un Samuel donde hay aleluya un hombre que no honra a Dios como Saúl va a haber detrás de ti a un David y va a ser un rey a su nombre sea la gloria donde tu no valoras lo que Dios te ha dado aleluya están otros esperando la oportunidad hay gente que tiene años en el evangelio y no crece no hace nada por Dios entonces cualquier rato Dios no le va a llamar a la cuenta ay poderoso viva no vive gloria no está fuerte el mensaje no santa aleluya viva no vive vive entonces Dios no está haciendo la pregunta cuando le vamos a encontrar a Dios como yo siempre he dicho mi hermano usted no está honrando aquí a la pastora cuando usted le hace un favor a la pastora no le está haciendo a la pastora sino que Dios le puso a sentir para que es Dios el que se lo va a recompensar aleluya usted no le está recompensando al evangelista al profeta ni al salmista es a Dios porque si usted honra a un hombre de Dios Dios también lo va a honrar a usted y no solamente en una en dos sino en muchas veces aleluya yo en estos días yo estaba predicando en una calle y de repente se desató la agua y no llegaron los hermanos y de repente yo digo pero si yo llegué hasta aquí tengo que terminar la misión que he comenzado oiga mi hermano predicamos y usted no se da cuenta como Dios nombró la tortillera tiraba la tortilla y nos mandó para acá el que vendía el que vendía los alegumbres tiró un bulto de alumbres para acá fui a la casa donde tenía que irme y a despedirme tenían comida fui a ver los que me decían ven para acá por el pasaje me dieron 5 dólares fui más allá la hermana dice aquí sobró 5 dólares más de la toma fui para acá iba llegando y yo le digo a mi esposa se nos pasó a las 159 eran las 11 de la noche y más allá cogimos una motoneta llegamos y nos encontramos otro pastor y el pastor dice vámonos en ese carro hasta la entrada a las 8 y después estando allá en la entrada a las 8 me dicen ¿quieren un taxi? ¡ay, goleroso! ¡goleroso! pero cuando tú me honras a Dios él también te honra y si sabe que yo le dije mándame un bus nomás porque yo no me quiero sobrepasar de lo que tú me quieres dar pero por el adicto dice agarra la bendición me decía así me envío un bus mi hermano porque va a llegar un momento y van a llegar momentos más difíciles estos tiempos por lo que estamos viviendo es un despertar a la iglesia la iglesia está menguando no está orando como debo de orar no estamos orando me pongo en su puesto no estamos orando como decía antes la putadora si no me equivoco Dios está levantando a su pueblo la madrugada y es una pesadez de la madrugada las iglesias que le llaman la sana doctrina son creo que es el 15% que queda aquí en Guayaquil si usted se va a la demás iglesia aleluya totalmente están contaminados los altares ya los altares ya no se permiten aunque te hables en lengua aún si vas a profetizar te pones condiciones tienes que coger el micrófono así asado y si hables en lengua tienes que interpretar la lengua entonces el hombre ha puesto muchas cosas en los altares y están deshonrando Dios y Dios está hablando en esta hora que hay que honrarlo en todo el tiempo hay que honrarlo no hay que salve hay que cantarlo 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 a su nombre gloria poderoso Cristo vive vive o no vive vive por siempre cuidado Dios te da cuidado Dios te quita lo que te ha dado aleluya y la Biblia dice que el que se lo quita le dará al que tiene más amén a su nombre gloria entonces aprovechemos lo que Dios ha dado amén y si tienen un trabajo por gracia y misericordia sea agradecido con ese trabajo amén y si tienes una bendición si tienes a tu esposo valora a tu esposo aleluya valora a tu esposo gloria porque si nosotros a veces deshonramos bueno he cometido muchas veces errores pero también Dios está viendo todo en toda la área a su nombre gloria vive o no vive vive si nosotros honramos a nuestra familia también estamos honrando a Dios amén mi hermano hasta en el modo de vestir tenemos que honrar a Dios aleluya acaso usted va a un lugar si se va a graduar usted se va bien vestido amén entonces cuanto más para Dios ay por eso tenemos que hay hermanitas que a veces bendita sea la de el Señor tiene el vestido hasta acá abajo pero digo la pastora tiene la lengua hasta allá está ay por eso gloria gloria pero entonces así mismo habemos hermanos que a veces provocamos a las mujeres y habemos hay mujeres que provocan a los hombres y como dijo por ahí un predicador ya no hace falta que usted se ponga el tapabocas en la boca si no en los ojos los hombres en los ojos se lo tienen que poner porque el pecado entra por los ojos de los hombres pero las mujeres también entra por los oídos por lo que sea porque la serpiente le engañó por los oídos a su nombre estoy predicando suave para que me entiendas a su nombre vive o no bien ya últimamente estoy predicando suave y a Dios me está volteando vive o no bien entonces es tiempo de honrar a Dios mi hermano yo creo que tal vez no sé si veremos a mi hijo crecer yo le decía le decía esto un día a mi esposa porque el tiempo está a la puerta mi hermano no hay tiempo más la gente anda angustiada la gente que no conoce de Cristo no sabe qué hacer dice hay guerra por todos lados hay terremotos y nosotros los cristianos dice usted está tranquilo es porque sabemos que la palabra de Dios tiene que cumplirse y hay muchas cosas más que pronto van a venir aún los cristianos no han visto lo que vamos a ver entonces nosotros tenemos que estar preparando para toda buena obra y para en ese tiempo podrá venir a escasez pero aquel que esté parado en la brecha aquel que esté en bestia si un hombre sea la gloria aquel que esté buscando su presencia no le faltará nada ¿por qué? porque ellos siguen adorando a Dios y siguen contando y a quien que lo honra a quien lo va a honrar hasta el fin a su nombre gloria a Dios no soy como que los dos mayos tenso por ahí es tiempo de exactarlo de bendecirlo de honrar y glorificarlo tenemos un Ecuador que tenemos la libertad de predicar las calles yo estaba dejando de predicar las calles pero sinceramente a veces cuando salen las actividades uno se preocupa por las actividades pero donde está la necesidad afuera de las actividades así sea usted entregando un tratado en el carro donde sea que vaya ese tratado está sin perfecto si usted lo conmile ahora ese tratado está sin perfecto hay gente que usted no sabe cómo sale de su hogar peleando con su familia peleando con su mujer se quiere morcar se quiere matar he visto en muchos lugares bendita sea la luz del señor miren otra vez estaba que me llamaron a predicar un culto y cuando llegué al culto era un matrimonio y cuando estaba el matrimonio predicamos todo la gente no sabía lo que estaba pasando una persona estaba que vomitaba y de repente oiga la gente tan terrible estaban esperando en el culto para empezar la machanga su nombre sea la gloria y de repente se le vino hasta un aguacerazo aleluya porque Dios aleluya el que los honra los honra si ellos no querían honrar el culto aleluya entonces se le vino el aguacero aleluya gloria terrible mi hermano ellos querían hacerse pasar por el cinita que le prediquen y todo y después la pachanga y un sinvergüenza todavía dice si fuera mi familia me quedaba con ellos apartado de sinvergüenza entonces estamos hablando que hay gente que lo ha conocido y no lo está honrando o nunca lo ha conocido póngase de pie yo no soy tan no soy tanto ahorita no estoy predicando mucho amén